En los pasos previos antes de viajar, ¿cómo fue la decisión? ¿Cómo fue que tomó esta decisión? Aymar, cuéntanos, ¿cómo fue que decidiste? Sí, fue una decisión tomada en consenso con mi esposa. Lo analizamos bastante, porque teníamos que arriesgar. Tenemos que arriesgar, y gracias al apoyo también del chef Rafael, que estuvimos en contacto meses atrás. Sí, estuvimos planeando tres, cuatro meses venir, y pues nos decidimos. Y sabemos que hemos aprovechado. Yo he aprovechado mucho, sabemos que ha sido beneficioso. Y pues siéntanse muy seguros de tomar el curso. El chef Rafael es una persona muy agradable, muy abierta, que no dejará cabida para las dudas. A mí no me ha dejado, yo le he exprimido toda la información necesaria, lo que mis más grandes inquietudes se las he dicho, se las he planteado, y él las ha podido evacuar de la forma más explícita posible. Y si tienen interés de tomar este curso, pues anímense, que se van a sentir mejor. Yo me voy mejor, me voy con una mente más diferente, abierta a mi país, a arriesgarme también, porque esto requiere riesgo también. Y les digo que si tienen el interés, llámenlo, consulten con él, tomen su decisión, recuerden que esto es algo personal, y que les puede traer muchos, muchos buenos beneficios en el futuro. Bueno, les agradecemos a Ismael por los comentarios. Ismael también aprovechó el tiempo, ha aprendido a hacer el ceviche peruano, y un poco de comida oriental. Gracias. 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 Gracias.